Los mandatarios del régimen comunista chino lo tienen claro, quieren un país asertivo y con un ejército de clase mundial capaz de contrarrestar a sus enemigos. Este es el anhelo que se profetiza para la nueva era, que quiere demostrar que China no es solo una potencia emergente en lo económico. El país, que cumple 70 años el 1 de octubre, publicó este verano el último libro blanco de defensa. El tomo, lleno de referencias a las directrices marcadas por el presidente del país, Xi Jinping, deja claro la importancia de parar los pies a Estados Unidos antes de que sea tarde. Este 70 aniversario viene marcado sobre todo por la guerra comercial con Washington, los conflictos en el mar de China meridional, las protestas en Hong Kong y las elecciones que se celebrarán en Taiwán el próximo mes de enero. Sin embargo, China ha querido demostrar que, pese a las críticas o lo que considera injerencia a su presión del exterior, no piensa moverse un ápice de sus posturas iniciales. El país asiático remodelará su ejército, el más numeroso del mundo, que pasará por transferir más posiciones de oficial a efectivos que no tienen este grado, perfeccionar el entrenamiento mediante simulacros y maniobras y modernizar armas y equipos de acuerdo con el libro blanco. Según este, el presupuesto militar de China para 2019 crecerá un 7,5%, hasta 170.600 millones de dólares.